Buenas noches a todos, mi nombre es Gisely Beth Torres Álvarez Y les voy a contar una aventura, mi aventura, aventura ritmos y tradiciones Todo empezó hace 5 años cuando mi papá por pura casualidad le pregunta a Diana Yao Que si conocía algún conjunto folclórico donde pudiera practicar, típico En eso ella le comenta sobre mi nuevo hogar, proyecciones, ritmos y tradiciones Al entrar yo fascinada pensando en que era una gran folclorista y que sabía mucho de típico Se imaginarán ustedes la sorpresa que me llevé Me encontré con un conjunto lleno de sorpresas Lleno de cultura, tradición y sobre todo mucha unión Aparte de eso, la cantidad de coreografías magnas que se tienen Hizo que hasta cierto punto me traumatizara porque yo venía de un conjunto tipo folclórico Hizo que hasta cierto punto me traumatizara porque yo venía de un conjunto Hizo que hasta cierto punto me traumatizara porque yo venía de un conjunto Hizo que hasta cierto punto me traumatizara porque yo venía de un conjunto A llegar y encontrarme con ese magno grupo de coreografías con un conjunto de profesionales Y yo sin saber nada de proyección me tocó aprender mucho y además muy rápido Aparte de eso no conocía a nadie y fue bastante duro Pero cuatro años después llegué a ser la novia 2012 de Proyecciones Ritmos y Tradicios Ritmos y Tradicios Como novia 2008, novia de amantes de Ritmos y Tradiciones Quiero decirle a Giselle que vivió una experiencia sumamente inolvidable Como anécdota tenemos de que al principio no quería ser elegida Pero por votación del grupo así fue Vimos momentos inolvidables en las organizaciones, en el momento de su coronación Cuando compartimos con todos estos niños, nuestros niños de Ritmos y Tradiciones Estos niños que nos inspiran A la nueva novia agarra todas las fuerzas, todo lo que hizo Giselle es una enseñanza Todo lo que hemos hecho en las novias anteriores Y esperamos que este año para ti Yurian sea uno de los más inolvidables como lo vivimos Giselle y yo Gracias Giselle por ser mi amiga y ya, gracias Yurian La primera novia agarra todas las fuerzas, todo lo que hemos hecho en sus coveros No se opone que este año vagar soy de la Polónica Lo que tiene mejor agarra todo la actualidad No se opone que este año se acuerna Yurian sea uno de los más inolvidables como lo vivimos Giselle y yo Sig loans compone que este añoiente Yurian sea uno de los más inolvidables como lo vivimos Giselle por sermueve Giselle y yo Desasé uniendo sermueves de ¡Gracias! ¡Gracias! En esta ocasión estamos teniendo este video especial para todos ustedes y también como despedida de nuestra novia Giselle Torres, a quien la queremos mucho y aprovechamos para felicitarla por todo el empeño y el trabajo que ella ha hecho en todo este año. Quiero resaltar que la convivencia, que es el fin de cada novia, me hace sentir muy satisfecho como director, ya que esto no es un concurso de belleza, sino más bien de amistad. Así que escogemos nuestras novias precisamente para que motiven a los integrantes, tanto infantil como adulto y juvenil, a que sigamos rescatando nuestro folclor, a que no lo dejemos caer. Así que ella tiene una gran labor dentro de nuestra agrupación. Yo me siento muy contento con cada una de ellas, en especial ahora con Giselle, quien se despide, sin embargo no la olvidaremos por todo lo que ha hecho durante su periodo. Una de las cosas que me ha gustado de ella ha sido su entrega para cada aparición donde la hemos tenido que necesitar. En especial me ha gustado verla como ha ido encariñándose con la parte infantil, que todos la quieren mucho. Creo que como familia, ella ha abarcado lo más importante, que es la amistad y la unión entre cada etapa de integrantes que tenemos en nuestro conjunto. Como director, exhorto a que realmente vean en Giselle un ejemplo, las próximas novias que vengan, para que podamos nosotros siempre gozar de todas estas bendiciones. Muchas gracias. Proyecciones, ritmos y tradiciones me dio la gran oportunidad de representarlos en todo el 2012. Muchas gracias por todo su apoyo. Padres de familia, mis niños, mis amigos y compañeros. A todos mis compañeros de trabajo y familiares, un millón de gracias a todos. Les estaré eternamente agradecida. Padres de familia, mis amigos. Padres de familia, mis amigos. Gracias por ver el video.